Bueno, acá están ya Ignacio Bócar, Luis Larraín, Alberto Mayola, Aldo Cacinelli. ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien. ¿Ustedes le tienen así como mucho susto a los temblores? Cuando se alargan. Cuando se alargan. Cuando se alargan ahí, yo me pongo nervioso. Te pones nervioso, sí. Pero a propósito, la gente del turismo en la región de Coquimbo estaba preocupada de que tampoco se exageraran las cosas, porque esta es una época de mucha afluencia turística. Entonces, entiendo que eso va a ser un catastro, que ya se está haciendo el tema de los daños, de las viviendas. Pero ánimo, Coquimbo, toda nuestra solidaridad y que fluya el turismo. A los turistas que por favor no se asusten, que no se vayan. En fin, yo me imagino a los argentinos yo ahí. En verdad, yo ayer en la televisión vi a una argentina que estaba muy agradecida de los chilenos porque la habían tratado muy bien, la habían orientado. Pero yo creo que a algunos le tienen susto o respeto al menos. A mí me tocó, por ejemplo, exactamente en el mismo lugar que me tocó el terramoto anterior. En el cuarto piso de un departamento, de un edificio. ¿Dónde? En Santo Domingo, Roca de Santo Domingo. Así que trajo algunas rememoranzas, digamos. Sí, mucho surto. Especialmente el tema de la duración que es Ignacio. O sea, cuando ya empieza a durar más, tú decías, esta cosa puede... Pero en definitiva no pasó nada. Bueno, hubo evacuación decretada por la ONEMI. Después Shoah dijo a los 15 minutos que no hacía falta. Y bueno, pero en fin. No nos olvidemos que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Así que deberíamos allá hacernos la idea. Bueno, Jamín Bipuña Maquina, el gran historiador, dijo que los terremotos han sido el gran arquitecto de Chile. Mira. Porque han obligado, ¿no es cierto?, a tener las mejores ingenierías sísmicas y construcción. Y la verdad es que es muy impresionante. Aquí ocurre un terremoto o temblor muy fuerte, ¿no es cierto? Y los daños no son tan grandes como uno pudiera pensar. Sí, comparado con otros países. Jamín Bipuña Maquina. Bueno, Alberto Mayor, Aldo Casinelli, están caídos. Así con ellos comenzamos este primer café. El primer café en cooperativa presentan Crédito Personal Scotiabank, G-Sintel, experto en manejo de datos, UOM y su red 4G de Arica Punta Arenas. Recupera tu vida sexual en Medical Sex Center y Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Bueno, ya lo decíamos en la previa, como hablábamos recién, a propósito de la situación en la oposición, el frente amplio que, según Ignacio Walker, se está poniendo nervioso. Esta, digamos, decisión que ha tomado el frente amplio de no respetar el acuerdo por el tema administrativo. Recordemos que lo que se discute acá, la presidencia de la Cámara, la presidencia de distintas comisiones y el frente amplio dice, no, nosotros no queremos respetar este acuerdo porque finalmente el resto de la oposición no ha votado como oposición en la mayoría de los proyectos, aunque ellos mismos reconocen que hay, ¿no es cierto?, muchas indicaciones que ellos han votado a favor. Pero el tema de fondo es otro. A ver, yo le daría la palabra a Alberto Mayor primero, que él es del frente amplio. Tú decías que no ha sido fundamentado todavía esta decisión, que puede ser, que puede tener fundamento. Es que la otra pregunta, perdón, para Alberto, es decisión o es amenaza, porque no sé si ya hay una decisión formal del frente. Mañana se va a decidir. Sí. No, lo que pasa es que si la decisión se pasa a tomar más colectivamente en términos de fuerzas de frente amplio, lo más probable es que esa decisión sea efectivamente un distanciamiento. Yo tengo la impresión de que cuando uno establece alguna clase de vinculación, uno tiene que ser muy respetuoso y profundo en el proceso de vinculación y también tiene que ser muy respetuoso y profundo en el proceso de desvinculación. Yo no creo que en política sea prudente para cosas importantes hacer lo que en su momento se llamó con Michel Bachelet el contrato de arriendo, digamos. La idea de que uno básicamente tiene una vinculación liviana con el líder político en ese instante y entonces uno se puede distanciar todo lo que quiera, qué sé yo. Esto debería valer también para nosotros en el frente amplio. Creo que el punto de fondo es que se hizo una aproximación, un avance de vinculación al principio que también tuvo ciertos niveles de falta de fundamento más allá de pensar en mirar la próxima elección municipal y no mucho más. Yo creo que cuando uno tiene ganas de hacer eso, tiene que ponerle carne y tiene que ponerle sustancia al asunto. Y ahora entonces a vida cuenta de ciertos acontecimientos que me parecen que no revisten a propósito de los grados Richter como para poder hacer una evolución. Claro, porque lo que pasó fue eso. Generalmente no es muy razonable que por las cosas que han pasado hasta el momento se rompa una vinculación por nada. Entonces yo creo que ahí hay un error de profundidad. Yo creo que uno de los grandes temas del frente amplio durante el año de ya constitución, desde el año pasado, la verdad es que da la impresión de que, además que estamos de hecho en el aniversario formal del primer año. Sí, que se crea. Y efectivamente yo creo que uno de los grandes temas es que las decisiones deben tener más profundidad, las decisiones personales y colectivas, y las decisiones, y revertir decisiones también debe tener más profundidad. Hace un ratito atrás, en el diario de Cooperativa, el diputado Pablo Vidal, de Revolución Democrática, justamente en el diario de Cooperativa, se recibió, se refirió, digo, alguna de las frases que dijo sobre esta decisión del Frente Amplio. A la hora de la votación hemos perdido todo. De facto, la oposición ya no es mayoría. Y a nosotros nos parecía que eso, voy a ponerlo en términos muy prácticos, es una cláusula que requiere revisar el acuerdo que teníamos. ¿Vale la pena seguir teniendo las presidencias de las comisiones, la presidencia de la Cámara, si en la práctica ya no estamos siendo mayoría de oposición? Bueno, esa es una de las reflexiones esta mañana en el diario de Cooperativa que ustedes escucharon acá. Ignacio Walker, ¿por qué dice que el Frente Amplio se está poniendo nervioso? Bueno, hay situaciones electorales, internas, ¿no es cierto?, en Revolución Democrática, hay distintos tipos de convergencias de partidos, ¿no es cierto?, que tienden a confluir hacia una nueva conformación partidaria. Todo eso me parece razonable y, por supuesto, genera ciertas tensiones y nerviosismos. Pero lo que yo quería decir, y me alegro de escuchar lo que dice Alberto Mayor, es que tengo muy en mente el viejo aforismo jurídico, ¿no es cierto?, las cosas se deshacen como se hacen. Las cosas se deshacen como se hacen. O sea, si aquí hubo un acuerdo de administración, y la verdad es que el acuerdo de administración, todos sabemos, y no el acuerdo político, fue básicamente a instancias del Frente Amplio, que yo lo entiendo, porque evidentemente no existen muchas formas de convergencia sustantivas en lo político. Hay diferencias, hay diversidad. Y por lo tanto se definió como un acuerdo de administración, no como un acuerdo político porque se podía prever, ¿no es cierto?, que podía haber diferencias políticas. Por lo tanto, no se puede romper un acuerdo unilateralmente. Y las cosas se deshacen como se hacen. Adicionalmente, lo digo con mucho respeto, yo creo que es ofensivo para la democracia cristiana que se dude de si es oposición o no es oposición. Porque hay distintas formas de ser oposición. La democracia cristiana siempre definió, hace bastante tiempo y ante el país, que iba a ser una oposición crítica y constructiva. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, que iba a apoyar todos aquellos proyectos que fueran en bien del país, ¿no es cierto?, y iba a rechazar los que no fueran en bien del país. Entonces, yo creo que esto tiene que ser visto en ese contexto. La mayoría de los proyectos también han recibido votos a favor, como es natural en el Parlamento. Yo estuve 16 años en el Parlamento. La gente a veces no sabe que la gran mayoría de los proyectos son con los votos a favor casi de la unanimidad. Por ejemplo, Cecilia, en el proyecto sobre inmigración, que tiene 175 artículos, la mayoría de los artículos fueron votados a favor por el Frente Amplio. Y es natural, porque no vamos a estar de desacuerdo en todos los temas. Entonces, yo creo que hay que afirmar con mucha claridad, porque es mi convicción y es la política del partido, la democracia cristiana es un partido de oposición. Segundo, aquí se firmó un acuerdo de administración, no un acuerdo político, y por lo tanto es natural asumir que dentro de esta oposición hay una diversidad. Termino con lo siguiente. Yo creo que el problema del Frente Amplio con la democracia cristiana no es que esta sea o no sea de oposición, insisto, dudar de eso creo que es ofensivo, sino que no es un partido de izquierda. La democracia cristiana nunca ha sido, no es y nunca va a ser un partido de izquierda. Entonces, y yo también entiendo que el Frente Amplio esté agrupándose como una referente de izquierda, ¿no? Pero hay que entender que la democracia cristiana, siendo un partido de oposición, no es un partido de izquierda. Luis Larraín. Yo creo que toda la discusión y toda la confusión está dada porque en definitiva, en política, así como en la vida, no se puede ser y no ser. O sea, si uno tiene una alianza política y tiene un pacto político, entonces uno puede esperar de sus aliados, quienes conforman ese pacto político, que sobre todo en decisiones que parecen estratégicas o muy importantes o que marcan de alguna manera la línea de oposición que se quiere hacer, haya un compromiso y por lo tanto los votos en determinados proyectos, en determinadas ocasiones, tiendan a coincidir. Pero cuando no hay un pacto político, sino que es solamente un pacto administrativo, el nombre lo dice un poco, el pacto administrativo, para efectos de administrar la Cámara. Así entiendo yo el concepto de pacto administrativo. Y administrar la Cámara significa conformar su mesa directiva y conformar las comisiones. Y desde ese punto de vista, entonces, yo creo que es un poco excesivo pedir por un pacto administrativo que haya una votación estratégica y políticamente importante que es propio, más bien, de una alianza política. Entonces, yo creo que esta es una contradicción que tiene el Frente Amplio. Bueno, después, a lo mejor Alberto nos puede contar un poco más de eso, pero en el fondo, siendo una agrupación nueva, muy nueva, que agrupa a distintas corrientes, etc., hay una suerte de definición en política que probablemente no está madura todavía y que al final se traduce en este tipo de discusiones. Ignacio, que ha tenido tanta experiencia y años en la Cámara y en el Senado, ¿esto es primera vez que ocurre algo como esto? No, mira, estas cosas siempre se discuten desde el punto de vista de cómo se conforman. Sí, pero que haya así, que no se haya respetado un pacto. No, no, que se haya roto unilateralmente un pacto de administración. Yo por lo menos no tengo recuerdo. Yo estuve 16 años en el Parlamento, 8 en la Cámara de Diputados, 8 en el Senado. No tengo recuerdo que se haya roto un pacto de administración. Ahora, lo que pasa, Cecilia, es que los bonos de la oposición son mayores porque somos mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también yo creo que hay un tema como de responsabilidad. Entiendo que lo que decía Alberto va también de alguna manera por ahí. O sea, esto requiere una discusión más profunda, ¿no es cierto? Pero tú no puedes, fíjate que ha transcurrido menos de un año del gobierno. Yo creo que el problema es súper simple. Alberto. El problema fue que en el inicio tampoco hubo una reflexión respecto a las razones más allá de que vamos a presidir las comisiones y qué sé yo. No hubo una reflexión respecto a las razones que podían fundamentar y el trabajo que podía conducir o no conducir. Tú no estás obligado a que un pacto se transforme en efectivamente una aproximación, se transforme en un matrimonio. Pero sí se supone que si tú te aproximas es porque tienes interés en conversar y ir produciendo ciertos efectos. Ahora mismo lo que dice el diputado Vidal, a mí lo que me parece básicamente es que tiene como defecto simplemente una cosa y es que no costaba nada primero tratar de discutir políticamente qué es lo que estaba ocurriendo, plantearle a los socios de este pacto administrativo, digamos, cuál era la situación y a partir de esa conversación y a partir de los compromisos adquiridos continuar o no continuar. A mí me parece que el problema fue que esto no tuvo fundamentación en el principio y no tiene fundamentación ahora. Se cumple de manera muy lamentable la premisa de que terminó como empezó, pero yo creo que no es la manera. Y creo que ahí hay un tema que tenemos que ser capaces de administrar de otra manera y darle profundidad porque estamos en un momento seminal. Yo creo que hay que entender que Frente Amplio es hoy día la fuerza de futuro con mucha claridad. Es muy parecido al fenómeno cuando tú hablas de las fusiones de partido y todo eso. Es como la reorganización que hizo la concertación cuando estaba entrando la transición y el PS con sus 14 pasa a uno, digamos, y empiezan a estructurarse. Y es lo que va a ir ocurriendo porque tiene que ver con la sensación de que esto es parte importante del futuro. Bueno, esa responsabilidad hay que tomársela bien en serio porque eso significa que, y significa, porque de hecho Beatriz Sánchez tiene posibilidad de ser presidenta la próxima vez. Entonces, uno no puede, los niveles de profundidad tienen que mejorar, no en razón de la propia conveniencia solamente electoral, sino que en razón también de la magnitud de la tarea que viene después. Ahora, ¿y en la derecha alguna vez ha ocurrido esto? De no respetar pactos administrativos como esto, recordemos una época... El micrófono Guzmán se fue, apoyó a la concertación para la presidencia del Senado, cortemos. Aún cabrón y pate. Gran decisión. Sube un poquito el micrófono, Aldo. Sí, porque a veces quiero, tal vez la ciudadanía quiere saber qué tan excepcional es esto, qué tan grave para la marcha del país, qué tan grave para la salud de la democracia, de la política chilena. Entonces, si uno hace memoria, tal vez dice, bueno, esto también ocurrió, finalmente se solucionó, no es para tanto, al final se llegan a acuerdos. A eso me refería. Aldo. En el año 90, en la mesa del Senado, cuando asume, se le dan los votos a Gabriel Valdés, por parte de la UDI. Eso, pero que es al inicio de la democracia. Pero quería agregar un elemento que puede ser interesante en el análisis de lo que está pasando en el Frente Amplio. También está RD, Revolución Democrática, está en elección. Y eso también está tensionando, en cierta forma, esta alianza. Y lo segundo es parte de lo que decía Ignacio, que tú tienes partido o una conformación de un acuerdo o una alianza incipiente muy amplia, muy amplia, al interior del Frente Amplio, o el Frente Amplio, Nueva Mayoría, IDC. Entonces tú tienes tres, al menos tres oposiciones, tratando de aglutinarse hoy día. ¿Dónde están los puntos en común? ¿Cuáles son? Y yo creo que ahí es donde todavía no se ve, no se visualiza, o no se ha hecho la tarea de futuro, de dónde están los elementos que lo van a marcar. Y por lo tanto, desde ahí tú vas a decir, bueno, esto es un pacto administrativo solamente para tener cupos en la Cámara, en las comisiones, o va a ser un poco más grande. ¿Y por qué planteo esto? Porque si el Frente Amplio quiere seguir creciendo, parte de su crecimiento no está dado hacia la izquierda solamente, sino que está dado hacia el centro. Bueno, ¿quiénes están hacia el centro? La ex o la vieja concertación, que es precisamente lo que el Frente Amplio trata de reemplazar, absorbiendo parte de sus votantes, pero con una política distinta. Entonces, aquí a propósito de lo que partimos, con esto de los temblores o terremotes, bueno, ahí tú tienes un choque de dos placas necesarias en términos electorales, que una se tiene que superponer sobre la otra. Si no, no tenemos la posibilidad de alcanzar al menos la presencia de uno como líder. Los dos no pueden estar. Tienen que tener un pacto, pero uno de los dos tiene que liderarlo. Claro. Pero ojo, hay un problema de época también. Fíjense lo que está pasando hoy día en España con Podemos. Se separa Íñigo Arrajón en la práctica, queda sin juego, porque cada vez que había un conflicto, lo que hace Pablo Iglesias es llevarlo al máximo, decir, elijan, él o yo. Entonces, lo deja marginado, claro, y sencillamente Arrajón tiene que irse. Lo que está pasando en Revolución Democrática es parecido. El líder que hace el rostro no respeta la estructura siguiente. ¿A quién te refieres? Giorgio. Giorgio dejó de lado a toda la lista que era su lista. Y donde se vaya Giorgio, va a ganar esa lista. O sea, va a ganar... ¿Por qué? Porque Giorgio es el principio y el fin desde el punto de vista del rostro, del carisma, de la Revolución Democrática. Tal vez no, porque todo parece indicar que Javier Aparada tiene harta posibilidad. Yo creo que todos piensan que efectivamente porque la estructura que tiene el grupo donde estaba Giorgio Jackson es muy importante, pero Giorgio Jackson es Giorgio Jackson. El ejemplo de Podemos, a mi juicio, es muy claro, puedo equivocarme, pero el ejemplo de Podemos es que Pablo Iglesias hasta logró que le aprobaran la polémica de la casa en votación de partido, de masa. Se conoció en España como el baño de masas de Pablo Iglesias, que cada rato, cada vez que tiene un problema, va y dice, bueno, que vote la gente. Y aquí va a votar la gente. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente Giorgio Jackson lo que está diciendo es el partido no necesita a nadie más que a sus rostros. Y eso es algo muy de la política actual, no es culpa de Giorgio Jackson, es lo que está pasando hoy día. Es que en los partidos los rostros dicen, bueno, pero yo no necesito cuadro administrativo, no necesito a nadie detrás. Y eso es parte de la desintegración también de los partidos políticos, de sus debilidades. Ahora, sí, Aldo Casinel. Albert, una duda que me queda. Tú conoces mejor el partido, pero esa personalización del partido en la figura de Giorgio hace que la estructura, yo diría con la figura de Javier Parada. Al micrófono, Aldo, por favor. Hace que la estructura del partido no lo soporte, porque todo lo lleva Giorgio como figura. No, lo que pasa es que Giorgio en general ha sido muy, había sido muy consistente en ir construyendo la estructura. De hecho, el partido con más estructura, del Frente Amplio y Lejos, de Revolución Democrática, no se puede comparar en general al resto de los partidos y había habido un trabajo parsimonioso. Pero justo ahora, cuando el partido ya puede dar un salto en estructuración muy fuerte y con miras a la siguiente elección, va y decide decir, mire, ¿saben qué? No, yo... Ustedes son todos los mismos por ahí, pero sin mí. Es como el gran elector, dice esto. Claro, entonces, claro, es una apuesta súper interesante que se ha visto silenciosamente. No ha generado ninguna polémica, pero es una apuesta interesante. O sea, que Crispy tenga que estar al otro lado de la vereda de Giorgio Jackson no es menor, digamos. Cecilia, brevemente, unos comentarios muy breves sobre este tema. Sí, y no vamos a comercializar, Ignacio, por favor. El tema de administración es muy importante en el funcionamiento de la Cámara y el Senado. Es el que fija la tabla, la agenda legislativa, los presidentes de la comisión. ¿Qué significa? Expliquemos. No, hay una agenda legislativa, cada comisión tiene que ver cuáles son los temas que va a colocar en tabla para discutir, y el presidente de la comisión toma la decisión, ¿no? Y la directiva de la... Claro, exacto. Los invitados, muchas gracias. Oye, y segundo, un comentario político, una frase más de fondo. La oposición tiene que entender, todos los partidos, que la democracia cristiana también cumple un rol muy importante respecto del voto de centro independiente, voto moderado, ¿no es cierto?, sectores medios, que al final fue el voto que le dio el triunfo a Sebastián Piñera. Entonces, si esto se izquierdiza, porque aquí hay un permanente tironeo hacia la democracia cristiana, de irse a la izquierda, de empujarle a la izquierda, la democracia cristiana no es un partido de izquierda. Y eso hay que entenderlo en la oposición. Es de oposición, pero no es de izquierda. Ahora, también el diputado Vidal dice, nos han pedido explicaciones a nosotros y nadie le ha pedido explicaciones a la DC respecto a por qué tienen diputados que votan distinto al partido. También habló del pirquineo de los votos y también se dice muchos votos o muchos diputados votan a veces a favor a cambio de ciertas ventajas o logros para sus regiones, para los que ellos están representando. Hasta eso se dice, ¿no? Bueno, es el funcionamiento de la política. O sea, ojo, eso ha sido históricamente cierto, ha ocurrido ese tipo de situaciones, por tanto, efectivamente, es algo que hay que tener prolegiidad. Y ojo, y también incluso más. A mí me parece que para cosas importantes que los partidos dejen libertad de acción, lo único que permite es que en realidad los partidos tengan más poder, solo que de manera menos explícita. Me explico. Un partido puede decir que hay libertad de acción, pero basta con que mueva, no sé, dos senadores, cuatro diputados, y en realidad aprueba algo que en realidad la mayoría, supuestamente, del partido está rechazando. Y eso ha pasado en la transición. ¿Eso es calculado centralmente o corresponde a decisiones individuales? Ahí sería distinto. Cuando da la impresión de que ocurrió, como ocurrió en la transición muchas veces, que se ganaba siempre por un voto, da la impresión de que había un cálculo centralizado. Vamos a ir a comerciales. Recordemos lo que pasó con Bianchi, que no fue falso, que fue cuando un diputado dice, dice, no, que yo hubiese sabido que Bianchi iba a votar así, yo habría votado al revés. Claro. Porque tenían calculados los votos para uno de diferencia. A la vuelta seguimos en el primer café. Nos sacan a Beyer. Antes de hablar del Brexit, que Alberto Mayor, ¿puede? ¿O está? Sí, no. Ah, contestarnos si le consultaron a esta decisión en el Frente Amplio al Movimiento Democrático Popular donde tú haces parte. Eres dirigente. A ver, no. Primero, hago las aclaraciones del caso yo en la práctica porque como tengo un cargo ahora en la universidad estoy retirado en la práctica de la actividad propiamente tal. Pero sí, lo que yo sé es que el tema sí se discutió, sí se recibieron opiniones, pero no ha habido ninguna resolución respecto al tema y más bien esta decisión, la comunicación de esta decisión fue previa a la resolución. O sea, el tema ahora probablemente no tengo ninguna duda de que en general más bien hay mayoría para no acercarse. De hecho, la mayor parte del Frente Amplio en general tiene la tesis más bien de un camino propio construirse más ensimismadamente y el partido que hace la vinculación en general es RD, el partido que tiene el interés normalmente de generar esa vinculación un poco con los liberales, en fin. Y por tanto, la mayor parte de las fuerzas políticas que son más pequeñas tienen una tesis distinta. Entonces, es bastante evidente que aquí hay una... que esto más bien tiene sustento desde ese punto de vista. Yo creo que los problemas están en otra parte. Bueno, vamos a seguir conversando durante esta semana de este tema. Recordemos que mañana decide finalmente el Frente Amplio si respeta o no el acuerdo o si lo respeta con qué condiciones. En fin. Luis Larraín quería referirse a un tema súper interesante a nivel internacional que es el Brexit. Tú me decías, Luis, ¿cuál es el éxit para el Brexit? Ha estado bien complicado. Yo creo que... A ver, primero partiendo de lo más general, creo que aquí se está demostrando que la política es más compleja que la forma simple como tratan de ponerla y yo creo que esto reivindica un poco la democracia representativa en el sentido de que los plebiscitos muchas veces que parecen como soluciones simples para los problemas en definitiva no proveen soluciones porque aquí yo creo que Cameron, el líder de Tori en su oportunidad fue bastante responsable con este referéndum en el cual la mayoría de los británicos se pronunciaron por salir de la Unión Europea ¿Por qué lo hizo Cameron? ¿Por razones políticas? Porque políticamente dentro de los conservadores había grupos que no querían subordinarse a Europa, etcétera. pero lo que no vieron y que no han visto hasta el día de hoy es cuál es la alternativa cuál es la real alternativa entonces estamos en esta situación un poco especial del no exit for Brexit digamos en el sentido de que no tenemos una salida para Inglaterra del Brexit y esto tiene que ver con el hecho de que hay que construir alternativas que sean viables políticamente y las alternativas hasta el momento no han sido viables políticamente porque salir de la Unión Europea así nomás sin ningún tipo de pacto es una cuestión que no es viable para Gran Bretaña hoy día hay un tema bien puntual que creo yo en la vía por la cual hoy día Teresa May está tratando de resolver el problema que es la situación con Irlanda o sea Irlanda e Inglaterra conviven en la isla gracias a que no hay fronteras físicas entre ambos países porque eso es la única imagínate que una es parte de la Unión Europea hoy día sigue siendo parte y no se va a ir como es la República de Irlanda y en cambio Irlanda del Norte es parte de Gran Bretaña entonces el que no hayan fronteras físicas es un paso formidable para la paz acuerdémonos de la historia que hay ahí del Lira del ejército republicano irlandés y todo lo demás entonces si tú le vas a venir a decir ahora a los británicos o en particular a los irlandeses que para pasar de una ciudad a otra a visitar a sus hermanos o a sus primos tienen que pasar por una frontera donde va a haber aduanas donde va a haber emigraciones etcétera entonces esa es una solución que no es viable yo entiendo que lo que está tratando de hacer ahora Teresa May es pactar con el partido conservador o el equivalente al partido conservador de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte de manera de tener una solución relativamente viable para el Brexit ahora está poniendo en duda Luis Larraín la conveniencia de los plebiscitos o los riesgos yo creo que los plebiscitos son instrumentos muy acotados muy excepcionales y me da la impresión que no para resolver problemas de esta complejidad porque lo que uno tiene que aquí era sí o no bueno sí o no y después de no what qué hacemos y eso es lo que no estaba y no puede recoger un plebiscito Ignacio Brevemente porque el tema da para largo y es muy importante yo creo Cecilia que no podemos perder de vista que dos hechos políticos relevantes fundamentales en la política mundial en los últimos dos o tres años son la elección de Trump en Estados Unidos y el Brexit no es cierto en Gran Bretaña que tienen mucho en común porque acuérdense que la cosa del Brexit fue principalmente impulsada por Nigel Farage por los independientes que era un grupo anti Bruselas no es cierto anti inmigración bueno y eso produjo una lógica muy similar a la de Trump en Estados Unidos contra las élites de Wall Street no es cierto etcétera pero por lo tanto las dos democracias más consolidadas más tradicionales más antiguas Estados Unidos y Gran Bretaña están enfrentando un problema muy serio desde el punto de vista interno de la polarización no es cierto de la falta de un acuerdo básico de convivencia etcétera es un tema y el segundo tema es que David Cameron cuando llama un referéndum por el Brexit o sea salirse de la Unión Europea o el Remain quedarse tenía en mente seguramente el referéndum sobre Escocia no es cierto que lo había ganado en el sentido que finalmente Escocia optó no es cierto no por la independencia sino que por permanecer y porque se mantuviera Gran Bretaña pero cometió un tremendo error yo creo David Cameron al llamar a un referéndum en que insisto los agitadores eran de otros sectores como este Negri Farage de los independientes etcétera y Teresa May cometió un segundo error anticipar las elecciones generales en Gran Bretaña creyendo que las ganaba y las perdió y las perdió entonces la verdad es que la suma de estas situaciones internas en Gran Bretaña para qué decir Estados Unidos con su tremenda polarización y como dos democracias tradicionales consolidadas no es cierto viven problemas realmente muy muy serios hay un aprendizaje para la política chilena o general internacional de estos hechos porque también insisto a veces en el escepticismo de la ciudadanía bueno y qué qué me importa a mí lo que pasa en Gran Bretaña o con el Brexit Alberto Mayor esto históricamente es muy importante yo solamente hago un recuento en el 91 y Manuel Wallerstein un gran académico norteamericano va y dice ojo la muerte de los socialismos reales puede perfectamente significar una crisis del orden liberal porque estos socialismos reales se hacían cargo subsidiariamente del mismo orden de otra manera que estaba funcionando en un lado y la respuesta que viene por el lado del mundo liberal es decir no está equivocado esto es el fin de la historia o sea aquí el liberalismo triunfará simplemente bueno lo que tenemos hoy día es un crecimiento sistemático de problemas que se han dado en llamar iliberales orientaciones que confrontan las visiones del liberalismo porque no tuvo la profundidad política el proyecto tú querías globalizar el mundo y te desprendiste de la construcción política y de las identidades no construiste identidades de esa magnitud que es lo que pasa hoy día que se vuelven las sociedades mientras la economía funciona globalmente las sociedades se vuelven tribales y se cierran en lo más en lo más cercano en las identidades más sencillas las identidades nacionales o incluso subnacionales entonces tenemos una problemática que es bastante que es bastante seria y la irresponsabilidad política la irresponsabilidad política en Inglaterra partió antes cuando dijeron si podemos hacer cosas con la Unión Europea pero nosotros no vamos a cambiar la moneda y una serie de cosas que tenían que ver más que nada con darle la mano a la sensación histórica de que Inglaterra es más que el resto y por tanto empezaron a jugar el jueguito y de repente se empiezan a ver atrapados de que la gente oye dice no pero esta cuestión a nosotros no nos conviene y los políticos no son capaces de ir y decir para temas mucho más complejos y decirle mire perdóneme de verdad no le va a gustar lo que le voy a decir pero esto es indispensable y no podemos salirnos y olvídense de la tontería porque no podemos y entonces el tipo dice hagamos un plebiscito y que esto quede saldado para siempre y resulta que en dos meses te pasan por encima entonces de verdad efectivamente la falta de política en el mundo es parte importante de este problema la sobredimensión de la economía del mundo financiero la falta de política y la falta de desarrollo cultural que es lo que permite mucho de esto la Unión Europea partió con una serie de proyectos entre ellos por ejemplo era tener una constitución europea y toda esa teoría constitucional europea que fundamentalmente se desarrolló en Alemania quedó fuera fue un trabajo perdido ni siquiera se acaso a discutir o sea por último se hubiese derrotado dolorosamente ni siquiera fue doloroso sencillamente todos los profesores los académicos que trabajaron en eso quedaron sin nada entonces aquí hay un aprendizaje para nosotros si la necesidad la profundidad de la política en un momento donde las lógicas y las dinámicas de poca profundidad son muy frecuentes estas cosas estas noticias así como Katy Barriga aprueba el Maipo aprueba la beca Katy Barriga sin el voto de Katy Barriga como una opositora a la beca son esas cosas que uno dice ya pero de verdad esto es una broma entonces no necesitamos una política más de broma necesitamos una política en serio y no es fácil construirla pero hablando en serio esto también tiene algo que ver con esta corriente de nacionalismo de temor a la inmigración y que puede replicarse en otras partes ¿no es cierto? ante el fracaso siempre de los grandes proyectos políticos la respuesta ha sido siempre nacionalismo la crisis del 29 termina con Hitler y ahora estamos en lo que estamos y fenómeno de inmigración en todo el mundo y en Chile por supuesto también el presidente Piñera cuando dijo que hay que defender las fronteras con Machete ha sido muy muy criticado son frases y al mismo tiempo por supuesto todo el mundo está de acuerdo con una inmigración ordenada Aldo Casinelli en términos del Brexit y de otras decisiones que se han tomado a nivel internacional lo que uno ve tiene mucha relación con la responsabilidad de los líderes políticos la responsabilidad no solamente en el corto plazo sino que en el largo plazo si uno ve la conformación de la Unión Europea y todo lo que costó a líderes es importante el último grupo de líderes importante con Cole a la cabeza y Mitterrand y Thatcher que juntaron y terminaron de unir esta Europa que en los últimos 40 años se había roto quebrado completamente en un acuerdo significativo tiene razón Alberto cuando dice Inglaterra siempre se mantuvo al margen de esto esta isla que estaba al frente de Europa pero hoy día lo que tú tienes y estos efectos prácticos de decir esta globalización inversa que es volvamos a nuestros intereses a nuestro propio grupo bueno y qué haces con la gente que se tiene que trasladar de un lado a otro qué haces con la gente que en Europa estaba cruzando fronteras sin ningún problema tú sabes el problema que tienen hoy día para cruzar en de Inglaterra a Francia cruzar las mercaderías los camiones o sea la situación práctica eso no se visualizó cuando cuando se pensó en el Brexit o era tal la certeza de que el resultado iba a ser positivo que no se tomaba en consideración los efectos negativos de esto lo que plantea Luis respecto de la de la frontera interna porque esto ya es prácticamente una frontera interna con Irlanda entonces esa responsabilidad de algunos liderazgos de decir mira no es que hagamos las cosas los efectos los efectos no van a ser tan graves si los efectos los efectos y las consecuencias hay que visualizarlas antes de proponer las políticas públicas a propósito entonces volviendo a Chile uno de los fenómenos fenómenos inmigración ¿qué les pareció a ustedes todo esto? o sea lo que dijo el presidente es muy lamentable la verdad es que es una cosa que es muy simple para quienes defienden como es la economía de mercado y es que si yo puedo tomar en México y cerrar un gran proyecto y trasladarlo a Brasil naturalmente la tendencia va a ser que los trabajadores que están en un país tiendan a ir a otro a buscar los empleos y los capitales se pueden mover libremente por el mundo y entonces los empleos la oferta de empleo se va a mover naturalmente los trabajadores se van a mover entonces tenemos un problema que es bien simple apoyar el movimiento de capitales sin apoyar el movimiento de los trabajadores es sencillamente una crueldad una maldad y en ese sentido ir y sumarse al coro del cual yo estoy seguro que además el presidente Piñera no piensa eso es que eso es lo peor de todo yo puedo tener muchas opiniones negativas del presidente Piñera pero yo tengo clarísimo de que el presidente Piñera no piensa eso incluso es más recuerdo con mucha gratitud el momento en el cual recuerdo estaban Lavín y se batían Piñera de candidato hace ya 10 años y resulta que ambos fueron muy claros y explícitos en decir que la migración no debía ser combatida que era un problema que cuando Alberto no combate la migración el gobierno sino que es la manera en que pero tú no puedes decir que es una frase que tú dices pero eso es pasos a la política y la gran parte de la política el 50% es liturgia entonces si tú metes la palabra equivocada a cada rato además es un problema incentiva el odio pero veamos la realidad pero veamos la realidad veamos la realidad el presidente Piñera ha conducido un gobierno que en un periodo bastante breve menos de un año ha ordenado de una solución al tema de la migración hoy día hay miles miles de trabajadores migrantes que han visto regularizada su situación y han dejado de estar expuestos a situaciones muy complejas como por ejemplo lo hemos visto el tema de los arriendos donde las personas por no tener en regla su situación migratoria pueden ser estafados por gente digamos que a través de su barriendo los somete a condiciones de vivienda que son realmente indignas entonces hay una cuestión teórica de decir no yo estoy de acuerdo con que entre todos los migrantes que quieran y todo lo demás pero en definitiva esa no es una solución para los migrantes por eso no sé yo sé que tú no has dicho eso pero y por eso que yo creo que hacer crítica al presidente Piñera desde la oposición hay que tener harta perso porque la verdad es que lo que ocurrió en forma previa al gobierno del presidente Piñera fue un verdadero caos y lo que y cuando uno mira la política mundial cuando uno mira la política mundial el sentido que le hace a la ciudadanía nada más pero cuando uno mira la política mundial y se da cuenta que muchas de las grandes decisiones políticas en el mundo se están tomando sobre la base de lo que ocurre con la inmigración entonces uno creo que tiene que ser que tiene que tener una política integral y creo que este gobierno la ha tenido y es una política que está funcionando y que permite que lleguen a Chile cientos de miles de trabajadores extranjeros y que tengan derechos y que puedan y que puedan convivir con la comunidad etcétera yo creo que ese es el tema de fondo que haya perdón que haya una migración sustentable y hoy día la hay yo creo que hay un tema de fondo y que es discutible que es opinable yo creo que se han hecho algunas cosas bien otras no tan bien pero hay un tema de forma hay un tema de presentación yo creo que el presidente Piñera tiene que hacer un esfuerzo yo sé que le va a costar por cuidar su lenguaje por cuidar sus expresiones este primer año claro no son las piñericosas de antes a lo mejor que eran más masivas pero hay cosas muy graves porque él es presidente de la república jefe de estado símbolo de unidad de la nación hay muchos atributos de un presidente de la república entonces el presidente Piñera con esto del machete había otra escena en un video por ahí en que lo recibía una niña muy buena moza en un acto no sé dónde y un señor de blanco vestido con metralleta y él lo toma y le dice oiga a usted parece que va a tener que llevarlo a la Araucanía eso fue la semana pasada entonces él lo hace como con humor como si fuera chistoso pero yo creo que es muy muy realmente lamentable que el presidente de la república una y otra vez use muchas veces o algunas veces lenguaje que distorsiona que son provocación que no es propio de un presidente de la república y por lo tanto tiene que hacer un esfuerzo para cuidar su lenguaje bueno si Aldo quieres decir algo más si en el tema de la migración claramente la coalición de Chile Vamos es muy abierta al tema de la migración lo que pasa es que es distinto ser abierto y dejar que la cosa se descontrole a decir sabe que la migración tiene ciertas reglas y esas reglas tienen que ver con el país hoy día lo que tú tienes es un sistema que te permite regularizar una situación que viene el decreto del año 75 y es un decreto hoy día tenemos por lo menos el proyecto de ley que se aprobó la otra vez tienes algo y respecto a las frases del presidente Piñera que además claro se arranca a veces es parte de su de su situación personal incluso la frase que dice respecto de machete no es machete sino que no tiene que ver con otra cosa tiene que ver con cerrar la puerta cerrar la puerta ¿qué? cerrar la puerta a aquellos que no vienen a aportar al país tiene que ver con esas cosas cerrar la puerta con machete eso fue lo que llamó la atención a machete que es una expresión que es ponerle candado exactamente no hay que salir con el machete ojalá con machetes tiene que ver más con algo que dijo Carlos Larraín ayer respecto del presidente Piñera yo creo que va más por ese lado que tiene que ver más con la falta de un lenguaje porque él no es un poeta pero es una persona que hace mucho más eso es lo que creo que la explicación de Carlos Larraín ayer ayuda a entender una persona que está siempre más rápido de lo que puede dar explicaciones claro que hay que cuidar la figura presidencial y lo que tuviste en el primer periodo del presidente Piñera lo que tiene hoy día es completamente distinto una cosa muy sencilla hay que pensar un político debe pensar en que mañana puede ocurrir que en el paseo humada un delincuente extranjero un delincuente ya sea linchado porque se considere que efectivamente eso es tan grave ser delincuente y extranjero y no solo ser delincuente que merezca una situación como esa y ese mensaje en gran medida está siendo de alguna manera refrendado más allá de toda filosofía que podamos hacer por el presidente de la república esas cosas son problemáticas ya le pasó a Bolsonaro la ha pasado en Brasil cuando se le escapa la gente a partir de los lenguajes que él ha utilizado hay que tener cuidado hay que tener prudencia el principal requisito de cualquier político es la prudencia y eso por eso mismo debemos convocar al presidente dentro de la coalición de todos los vistos y creo que es transversal que la migración al país es bienvenida porque todos reconocemos que hay un aporte y eso es transversal y la delincuencia se combate no solamente de los que vienen de afuera también la delincuencia interna entonces no hay una discriminación respecto de la delincuencia ahora que tú tienes que tener reglas claras para uno y otro obviamente que eso es parte y lo tienen todos estamos hablando del Brexit el presidente Piñera está usando y está utilizando crecientemente en este tema de la migración casi con copia de calco el lenguaje de Donald Trump en Estados Unidos de los delincuentes de los drogadictos es que no puede ser porque eso estigmatiza y crea una situación que es ficticia que es artificial y que se contradice con lo que tú muy bien dices que hay un ánimo una voluntad de acogida respecto del rol positivo de la migración entonces este tema del lenguaje de las formas especialmente viniendo al presidente de la república creo que pero las políticas han permitido la inmigración a Chile eso es lo más importante respecto al caos que teníamos antes digamos la verdad es más yo creo que la actitud irreflexiva del gobierno anterior cultiva sentimientos anti-inmigrantes porque efectivamente cuando no se resuelven los problemas entonces y eso es lo que ocurre en muchas partes del mundo y eso lo han aprendido a veces a golpes a golpes electorales algunos líderes en otras partes del mundo si tú no resuelves el problema en definitiva tienes una reacción contraria de la población porque eso no es una cuestión tan rara vamos a comerciales solo recordar la frase del futbolista Nicolás Díaz que le dijo muerto de hambre en repetidas ocasiones a su colega venezolano Pablo Bonilla en el partido de fútbol de la sub-20 que fue muy comentado también y terminó ganando Venezuela sí exactamente vamos a comerciales seguimos en el primer café con Aldo Cacinelli de Renovación Nacional Ignacio Walker demócrata cristiano Luis Larraín de Libertad y Desarrollo el Centro de Pensamiento de la Derecha en Chile Alberto Mayol del Movimiento Democrático Popular del Frente Amplio acabamos de escuchar esta noticia que nos contaba Rodrigo Vergara que un comando de la Guardia Nacional Bolivariana se alza contra Maduro en un distrito de Caracas 23 militares se habrían sublevado para mandar un mensaje a toda Venezuela de que nosotros estamos padeciendo lo mismo bueno y esta es una noticia que acaba de ocurrir y nos lleva de nuevo a la situación en Venezuela que tantas veces hemos comentado que parece cada vez más insostenible ¿no? Ignacio y seguiremos comentando ¿no es cierto? todas las veces que sea necesario porque efectivamente es crítica es dramática lo que está ocurriendo lo que uno conversa aquí en Santiago con tantos venezolanos y venezolanas con los que se encuentran diversos servicios sectores hay más de 300 mil bueno esto es dramático ahora yo quiero decir hay dos cosas que no son solución en Venezuela primero una intervención militar una intervención militar nunca es solución y por lo tanto yo creo que cualquier sublevación militar ¿no es cierto? no es una respuesta adecuada a la situación crítica y dramática que vive Venezuela y dos para qué decir la guerra civil que supone la división de las fuerzas armadas ¿no? entonces esas son mis líneas rojas ni intervención militar ¿no? ni guerra civil pero hay que decirlo también con todas sus letras este es un gobierno ilegítimo el gobierno de Maduro que asumió recientemente es ilegítimo así lo dijo el grupo de Lima la declaración de Lima la organización de estados americanos Luis Almagro su secretario general yo comparto mi partido comparte que en Venezuela hay una dictadura hay un régimen autoritario este gobierno es ilegítimo ¿no es cierto? está el caso interesante de Juan Guaidó que es el presidente de la asamblea nacional habrá que ver lo que él dice respecto a esta sublevación algo se dejaba entrever ahí pero evidentemente él está tomando un relieve un renombre una relevancia internacional muy importante porque es el presidente de la asamblea una asamblea que fue elegida en el 2015 democráticamente y que fue desconocida por el presidente Maduro bueno estas cosas no pasan no pasan o sería muy raro pensar que esto está pasando espontáneamente aquí hay una aquí hay una situación que o tiene coordinación o no tiene coordinación si no tiene coordinación estamos en presencia de una posible guerra civil si tiene coordinación lo que está pasando es que se está ofreciendo una negociación al gobierno de Maduro que una salida pacífica con ley de amnistía para todo con cierta inmunidad para al menos ciertos personeros seguramente porque eso es lo que el mismo Guaidó señaló o sea no es no es un rumor es un dato y en ese sentido y por otro lado se estaría jugando con la amenaza correspondiente que en política siempre se juega las dos cosas digamos de demostrar que esto puede terminar una guerra civil y que es un escenario inconveniente o puede estar ocurriendo que haya cosa que no sería impensada en la oposición en la oposición venezolana yo hace varios años atrás me acuerdo no tanto tampoco estuve en Venezuela y hablaba con alguien muy cercano al gobierno de Maduro recién había asumido Maduro y me decía que la verdad es que el peor amigo del gobierno era el gobierno y el mejor amigo del gobierno era la oposición porque efectivamente ha sido de una incapacidad enorme yo tengo la impresión de que si esto no está articulado vamos a estar en un escenario muy negativo ¿por quién podría estar articulado? no, si esto está articulado desde el punto de vista que efectivamente hay una negociación con el mundo del chavismo una conversación donde se está buscando una salida democrática y que evite problemas y conflictos sin golpe sin una intervención ahora el problema es que en general todo el escenario ha sido un escenario en el cual no se ha permitido un diálogo muy fluido por ambas partes no lo digo en ese sentido con responsabilidad más de unos que de otros entonces hoy día estamos viendo o hay una salida que sea sensata a la crisis o tenemos una salida con una guerra civil que sería el corolario de un conflicto muy complicado querría precisar que son 23 los militares que se habrían sublevado en esta ciudad de Cotiza en la parroquia San José que está ubicada al norte en el norte de la ciudad de Caracas a las 4 y media de la mañana entonces recordemos una cosa hubo sublevaciones militares antes muy pequeñas que no tenían ninguna capacidad de articulación real entonces también claro 23 militares tal vez hay varios militares procesados que están presos que están inculpados ha habido mucho movimiento ahí porque cuando dice el movimiento chavista Alberto esto hay que recordar que hay mucho chavismo que es crítico de Maduro hoy día está creciendo una fuerza chavista que siente que Maduro ha traicionado el legado de Chávez Aldo Casinelli y creo entender en lo que dice Alberto no sé si de manera tan directa que cuando el mejor apoyo o el mejor aliado del gobierno la oposición pero el mayor riesgo está dentro del propio gobierno porque la posibilidad de un autogolpe o de gente que que intente volver a las bases del chavismo también están y no debemos olvidar que por eso Guaidó hace lo que hace porque si no tiene salida se van a parapetar y van a decir nos quedamos como sea hace una semana atrás estábamos comentando la detención de Guaidó en una carretera de Juan Guaidó en una carretera y ahí es donde surge empieza a surgir esta tesis de este proceso transicional de justicia transicional para aquellos que estando a favor del régimen dejen el régimen y pasen a una lógica democrática y permitan unas nuevas elecciones y permitan la restitución del equilibrio de poderes dentro de Venezuela está llamado no tenemos que olvidarnos que esto es como un anticipo de lo que eventualmente podría pasar el miércoles que es el llamado una marcha en Venezuela organizada precisamente por Guaidó y la oposición venezolana donde se intenta unir entonces creo que hay que tener mucho cuidado porque la violencia que puede surgir en este momento en Venezuela sería lo peor lo peor para resolver el problema desde una vía institucional quieras o no hay que buscar los caminos para que esto se sienten la gente del régimen con la gente de la oposición para resolver esto sí Luis Larraín bueno yo creo que uno puede hacer muchas declaraciones pero en definitiva el problema es extraordinariamente complejo de resolver el sistema el sistema político internacional el sistema de Naciones Unidas hoy día no tiene mecanismo para hacerse cargo de este problema por razones históricas y que no vamos a analizar acá los organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el mecanismo de veto que tienen algunos países y todo lo demás en la práctica hace imposible que uno produzca una suerte de intervención institucionalizada para poner términos a este tipo de situaciones la otra manera en que se resuelve esto y que no incluye un golpe de Estado bueno lo tenemos en Cuba 60 años de tiranía el gobierno de presidente Chávez en su oportunidad por esta distinción que se hace y después Maduro hizo una temprana alianza con el gobierno de Cuba el 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 oficial o sea la oficialidad del ejército venezolano ha estado prácticamente intervenida por militares cubanos de manera que las salidas como las que planteaba Aldo por ejemplo a través de una negociación internacional a lo mejor en otras circunstancias uno podría haber tenido por ejemplo al gobierno cubano haciendo una suerte de mediador o de negociación que permitiera una salida en este caso a Maduro y que fuera aceptable para él de manera que le pusiera el poder pero hoy día me parece que el gobierno cubano con sus propios problemas de sucesión y todo lo demás es difícil que juegue ese error entonces la verdad es que es una situación bastante dramática yo a mí me da la impresión por por los antecedentes los pocos que hemos escuchado acá que probablemente esta es una cuestión menor que no va afortunadamente a terminar en una guerra civil pero que tampoco tiene la posibilidad de derribar al gobierno eso es lo que pareciera ahora la pregunta es cuántos de estos episodios pueden ir en el futuro produciéndose cuál es la creyendo claro cuál es la fuerza que puede adquirir una oposición con un liderazgo más claro pero desgraciadamente mi impresión es que puede ser el hito decisivo uno mira uno mira y no hay una salida fácil no hay una salida incluenta o sea lo que uno diga claro no a los golpes de estado lo dice Ignacio muy bien es muy bonito decirlo yo creo que la guerra civil y no a la guerra civil ya entonces ¿qué? salida política maduro ofreció conversar con donald trump tan desesperado debe estar exactamente eso les quería apuntar que después de haberle insultado sistemáticamente durante todos los años como la cabeza visible al imperialismo ofreció conversar con donald trump así de desesperado lo que pasa es que Alberto Mayor tú decías que esto puede ser un punto de infección lo que pasa es que hay un fenómeno que es muy obvio o sea a Estados Unidos no le conviene esperar mucho más porque China va a inyectar 40 mil o 50 mil millones de dólares que no es nada para la economía venezolana la verdad porque la magnitud del problema es muy grande pero si le permite le da oxígeno y además significa que China toma control de gran parte de la economía venezolana y cuando ya llegue el momento del cambio de gobierno eventualmente China queda muy bien parado dentro de Venezuela que siempre ha sido un territorio muy norteamericano en ese sentido entonces la verdad es que no es yo creo que Estados Unidos prefiere acelerar el proceso antes de que eso se haga efectivo ya está ocurriendo pero naturalmente 40 mil millones de dólares no se meten en tres días entonces el asunto es que yo creo que esto se puede podemos estar y se supone que la fecha clave es el 23 y yo creo que en estos días vamos a estar viendo si esto es más estructural esta aparición de estos 23 Sí, ¿Alto? lo que gatillan las sublevaciones militares o cualquiera de estas cosas que tienen que ver con armas que es muy preocupante es cómo esto respalda o se retroalimenta con la salida de la gente a la calle esos son los elementos que uno tiene que tomar en consideración y cuánto de eso el régimen está dispuesto a contener y contener y tú sabes lo que significa contener contener con violencia para evitar que esto se desbande y por lo tanto mostrar por parte del régimen control de la situación entonces yo creo que aquí se nos empieza a ver una dinámica que puede que puede ser muy compleja con un líder que no teníamos antes que esta persona que hemos mencionado Juan Guaidó Juan Guaidó que desde la asamblea que hoy día se le menciona en todas partes exactamente cosa que no teníamos tiene contraparte Maduro quiero decir porque la oposición perdón siempre ha estado completamente fragmentada y dividida así es hoy día hoy día tiene alguien que lidere la oposición y que la aglutine como un todo porque la oposición siempre había estado a interlocutor ahora Aldo tú le diste ayer me comentaba esta interesante entrevista a Lorán Salé ahí en el Mercurio quien es un sobreviviente de la tumba como dice él la cárcel más dura para presos políticos en Venezuela y relata los horrores que vivió en fin finalmente vive en España logró salir pero les quería hacer la pregunta qué puede hacer el alto comisionado de Derecho Humano de Naciones Unidas porque él dice que se reunió con Michelle Bachelet por este cargo que ella tiene en la ONU y dijo está bastante clara de lo que sucede en Venezuela en fin y recordemos que ha sido invitada que ella todavía no ha decidido ir porque no quería aparecer como respaldando al recién asumido por nuevo periodo Maduro entonces pero qué poder tiene Ignacio tú que has sido canciller yo creo que es muy importante lo que pudiera hacer Michelle Bachelet por su prestigio internacional por el cargo que desempeña Naciones Unidas pero qué concretamente bueno porque Naciones Unidas el sistema de Naciones Unidas a pesar de todos sus problemas tiene una forma de intervenir en el sentido positivo político no es cierto de juntar las partes etcétera yo no descartaría que una persona como Michelle Bachelet pueda jugar un rol muy importante algo de eso trató de hacer Rodríguez Zapatero ¿no? pero sin mucha agua en la piscina sin espaldas institucionales esto es Naciones Unidas ella ejerce el cargo más importante en materia de derechos humanos dentro de Naciones Unidas por lo tanto este tipo de alternativas cuando está Juan Guaidó ¿no es cierto? presidente de la asamblea cuando está Michelle Bachelet que ha sido invitada oficialmente por el gobierno yo creo que uno no puede descartar nada que conduzca una salida política pacífica en Venezuela y ciertamente Michelle Bachelet puede llegar a jugar un rol muy importante él dice que ella tiene innumerables informes de la OEA donde se informa los crímenes no es cierto que se cometen en Venezuela también ha podido hablar con víctimas o sea da cuenta de que Michelle Bachelet entonces está muy enterada a ver qué puede hacer entonces a ver si hace algo pero a mí me preocupa me preocupa la habilidad que tiene este tipo de régimen de cooptar a los líderes internacionales incluso recuerda lo que pasó con el Papa donde abren una especie de diálogo entre las distintas corrientes pero eso lo único que hace es darle tiempo al régimen para que se reordene reorganice bajar la presión y luego continuar con sus temas entonces creo que si no hay un camino y por eso más que vaya ella personalmente lo lógico es que vaya una comisión que levante toda la información desde primera fuente esa comisión de Naciones Unidas de Derecho Humano para que le entregue la información de primera fuente no la información que le está llegando de distintos sectores y desde ahí poder hacerse una idea completa pero solamente ir ya tenemos varios actores que van pasó con Cuba pasó ha pasado con Venezuela pasó en su minuto con Nicaragua la habilidad que tiene este tipo de régimen para cooptar a los líderes y mantener el poder es enorme y eso puede ser un riesgo que tenemos que evitar hoy día bueno Aldo Cacinelli Alberto Mayol Ignacio Bócar Luis Larraín muchísimas gracias hasta la próxima semana que les vaya muy muy bien gracias Cecilia gracias el primer café en cooperativa presentaron